Quienes van a comenzar 2018 con el sueldo congelado son los funcionarios. Es una de las consecuencias de la ausencia de presupuestos generales del Estado. Los empleados públicos, eso sí, confían en que la subida llegue en verano y que tenga efectos retroactivos. Si consiguieran los presupuestos del 2018, sacarlos, por ejemplo, en el primer trimestre, o sacarlos en abril, en mayo, etc., ahí sería cuando se produciría la subida salarial y, desde luego, tendría carácter retroactivo desde fecha 1 de enero, igual que ha ocurrido en este ejercicio 2017.